La forma que dice el reglamento en esto es tratar de forma cronológica de acuerdo a cómo van entrando los despachos por asunto. El asunto sería el cementerio. El primer proyecto que presenta es los vecinos en emergencia pidiendo la municipalización. Hoy tuvimos ese debate acá en presencia de ellos. Nos pusimos desde el bloque de Cambiemos cuál era la postura del bloque con respecto a volver al municipio el servicio del cementerio. Sobre todo, además, nosotros lo que decimos es no apoyar el proyecto que ellos presentaron. El proyecto de ellos, imagínense que tiene dos hojas, carece de cualquier tipo de análisis económico. Solamente es una intención o un deseo de unos vecinos que están en desacuerdo o ven algunas fallas en el servicio que se está dando hoy por la empresa que tiene el cementerio. Entonces, lo que hablábamos o lo que decíamos desde el bloque o lo que expusimos desde el bloque es que no estábamos de acuerdo con ese proyecto. Que hoy hay un pliego presentado por el intendente, por el ejecutivo municipal, que ya tiene una idea de concesionar el servicio del cementerio. Pero bueno, no obstante eso, todavía hay dos proyectos, hay un proyecto más que es la audiencia pública, que fue presentada también más o menos el año pasado por el Frente Vecinal, que tiene que ver con someter a la población a un debate con respecto a qué se va a hacer con el cementerio municipal. Y bueno, ahí después de debatir, primero se sacó despacho, sacaron dos despachos que se van a votar mañana. Uno tiene las firmas del oficialismo y el otro tiene tres firmas, que son Alonso Sanders y González Salinas, que se someterá a votación, que es el proyecto de los vecinos. Y después, la semana que viene, la idea es continuar con este tratamiento que se va a debatir sobre la audiencia pública. Yo hoy presenté o manifesté cuáles eran mis dudas con respecto a la audiencia pública. A mí me parece, y esto hablo a título personal, que no es un tema que se puede someter tan fácilmente a la audiencia pública, no está claro qué es lo que queremos someter, o sea, preguntarle a nuestros vecinos, si queremos realmente saber cuáles son las expectativas, qué es lo que quieren los vecinos del servicio del cementerio, o si vamos a someter a audiencia pública la decisión de municipalizar, llevarlo a otro tipo de modelo económico que puede ser, también mixto, privado, privado-estado. Hay varias formas. Entonces, bueno, tampoco estaba muy claro eso. Sí hay un proyecto del Frente Vecinal solicitando que se estudie o que se someta a audiencia pública a este tema. Así que, bueno, estamos en ese debate. Por lo que te puedo adelantar, es particularmente lo que pienso sobre la audiencia pública. Es una cuestión muy técnica, hay decisiones que tienen que ver con lo económico, con los fondos municipales. Hay que fijar, cuando uno gobierna, hay que fijar prioridades. No sé si en este momento el municipio está, posiblemente no, con un presupuesto como para llevar adelante las obras que son necesarias para brindar el servicio que los vecinos pretenden del cementerio. Entonces, bueno, son muchísimas de estas cuestiones las que tenemos que analizar. Por suerte, en un momento se había puesto difícil el debate, pero después logramos ordenarlo y entendernos y poder manifestar cada uno de los concejales lo que piensa en este sentido. Creo que fue un debate enriquecedor. Mañana, como ya te adelanté, se va a votar el proyecto de la banca del vecino presentado por los vecinos en emergencia. Y después continuaremos la semana que viene. Los plazos son cortos porque se vencen esos plazos. Así que, bueno, creo que amerita un tratamiento rápido de este cuerpo. Sí, uno, difícil es adelantarse siempre a estas cuestiones porque hasta el momento de que uno levanta la mano, a mí por lo menos no me gusta hacerlo. Pero sí, hoy ese proyecto por lo menos tiene la firma de seis concejales del oficialismo. Mañana lo veremos en el orden del día. Seguramente se va a entrar por varios porque ya había cerrado el orden del día a esta hora. Y se pedirá tratamiento sobre tablas como para continuar con el expediente que tiene, ya te digo, tiene dos pasos más. Definir si vamos a hacer una audiencia pública. Por lo menos a mí lo que yo entendí de lo que habíamos quedado es tenemos que definir si vamos a hacer una audiencia pública. ¿Para qué vamos a hacer una audiencia pública? Y si no, continuar con el estudio del pliego que presentó el Ejecutivo. ¡Suscríbete al canal!